¡Adiós! Yo soy un pobre subador, que solo vive en su cuevita, en una barranquita sin un poco de amor. Yo solo soy un panarito, que vive muy solito, sin nadie que me dé calor. ¡Ay, amor! El mundo da muchas vueltas, sí. Puede que un día lluvioso, cuando encuentre reposo. Tú precisas de mí. ¡Ay, amor! Mi torturita color marrón, quiero llevarte a mi cubita, quiero abrigarte a mi salita. Y así llenarte de amor.